Emirates ha volado algunas de sus aeronaves, Airbus A380, a 30 millas de su lugar habitual en el Aeropuerto Internacional de Dubai, hacia la Central Mundial de Dubai para su almacenaje. Misteriosas fotos publicadas por la empresa unas semanas atrás, muestran que la flota aterrizó en el aeropuerto sin terminar. La Central Mundial de Dubai está destinada a convertirse en una gran base para Emirates en el futuro. Por ahora es utilizada solo por aviones de carga y vuelos low costa además del Salón Aeronáutico de Dubai. Pero la gran extensión de tierra que ofrece es perfecta para almacenar aviones, es así como Emirates ha estado transportando sus aviones a este aeropuerto del sur de Dubai. Hasta ahora Emirates ha volado 117 aviones a la Central Mundial de Dubai, esta cifra está compuesta por Airbus A380 y Boeing 777. Estos son los dos únicos modelos operados por la aerolínea. En total Emirates cuenta con 270 aviones en su flota, de los cuales 218 han sido almacenados con 117 en la Central Mundial de Dubai y los 101 restantes están en el Aeropuerto Internacional de Dubai. Emirates almacena regularmente algunos de sus aviones cuando están fuera de uso por 48 horas o más. De hecho hace 10 años, durante la crisis de ceniza volcánica islandesa, la aerolínea impidió que una parte significativa de su flota volar. Almacenar aviones no es una tarea fácil, por ende es una decisión que no se toma a la ligera. Almacenarlos lleva tiempo y restaurarlos también. Por lo general, los desiertos son lugares perfectos para el almacenaje de aviones, debido a su poca humedad. Sin embargo, aquel avión debe ser protegido de posibles contaminantes, como el polvo y la arena, en algunos casos incluso de pájaros. Para asegurar la aeronave, se cubrirá cualquier punto de ingreso. Esto puede incluir motores y sondas para datos aéreos. Por dentro se cerrarán todas las cortinas y se desconectará la batería. Según el vicepresidente de Ingeniería de Emirates, Ahmed Zafa, almacenar cada avión requiere de un equipo de 4 a 6 personas durante 12 horas. Mientras la flota permanezca en tierra, el equipo de mantenimiento de Emirates inspeccionará la aeronave cada cinco o siete días. Las inspecciones rápidas implican caminar alrededor del avión, para constatar que todo se vea bien, mientras que las más intensivas verán el avión encendido para verificar que todo siga funcionando. Cuando Emirates determina que quiere restituir la flota, se requiere aún más tiempo. Se necesitan de 4 a 5 personas para el proceso, que demora hasta 24 horas en completarse. Sin embargo, dado que Emirates no restablecería su itinerario habitual pronto, hay tiempo de sobra para planificar el regreso. Hoy en día Emirates está operando con un cronograma básico, utilizando apenas su flota de aeronaves Boeing 777. ¿Cuándo volaste por última vez en un avión de Emirates? Cuéntanos abajo en los comentarios. Sabes que publicamos más de 175 historias cada semana en www.lensinportland.co. Asegúrate de mirar el enlace en la descripción para ver más historias geniales como esta. Gracias por ver, no te olvides de darle me gusta y suscribirte antes de irte.